Iniciamos con la señorita Santander. Con porte y orgullo, nuestra representante de Santander, Kimberly Valle Amaris, honró sus raíces en el Certamen Nacional de Belleza en Cartagena, con un majestuoso traje inspirado en la cultura y el legado de nuestra región. Su atuendo titulado Memorias Envueltas rindió homenaje a Zoraida Gámez, una barranqueña apasionada de la cocina colombiana que ha dejado huellas en nuestra gastronomía. Su vestido es una obra artesanal hecha con fibra de plátano y fic, materiales tradicionales de Santander. Destacó por su elegancia y autenticidad. El pique, por su resistencia, da una sensación de elegancia natural. El traje fue diseñado por Jainer Jesús Campbell Rodríguez. El diseño del vestido incorpora detalles delicados con flores de amerón vibrantes y coloridas. Esas flores simbolizan la belleza y la abundancia de la flora regional. Se entrelazan en el tejido, creando un contraste llamativo y sofisticado. La señorita Santander desfiló con elegancia y carisma, llevando consigo la esencia de nuestra tierra y la fortaleza de nuestra gente. Con cada paso en la pasarela, mostró la belleza, residencia y riqueza cultural de Santander, consolidándose como una verdadera embajadora de nuestra tradición. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!